Pero todo lo vamos a estar viviendo en nuestra pantalla, ¿no? Previo a lo que va a ser la competencia Este duro del dorado, 20 años Si llegamos a los 20 años Cuando comenzamos, a poquito Éramos pocos, pero a poco nos hicimos sentir Acá Mariana Fabiani me mira Quiere agarrar el micrófono porque ella es la conductora Mariana Fabiani, ¿cómo? Es más linda todavía, sí También toda la familia, qué lindo evento este Porque tiene toda la familia Sin eventos familiares Y hoy nos tocó un lindo día Ayer tuvimos un poco de nubes Pero ustedes le pusieron todo el sol Que hacía falta para vivir un momento especial Una tarde mágica Y hoy aquí en este mediodía Donde las chicas, ahora las promotoras Empiezan a levantar los carteles Un poco de música también A nuestra gente de sonido A nuestro DJ Ahí está, vamos con esta música Que son las fiestas Vamos a ver cómo la tribuna se mueve Vamos a ver cómo la tribuna se mueve A ver si me sigo al audio Vamos a hablar con las chicas A ver, vamos a seguir probando ahí Me pierdo, me pierdo, me pierdo Me pierdo, me pierdo Llega, llega, llega Vamos rápido, nombre Bien fuerte, vamos Vos, tu nombre Vos, que ganaste ayer, vamos Más fuerte, así todas las van a escuchar Sofía, ¿y vos? No, este no, che, la promotora La ponemos nosotros Vamos, le vamos a ver los números Aplausos, vamos todos Aplausos, vamos todos a medida que vayan desfilando y vamos a saber cuáles son sus hobbies sus sueños pero antes de arrancar voy a presentar a este notable jurado con mucha experiencia por supuesto y vamos a arrancar por Pascal Ponce que es representante técnico de Yamaha a Claudio San Román que le vayan levantando la mano también como si estriamos en el colegio así lo van conociendo Julio Manea de BMW Jorge Rodríguez Cerneta Intendente de Villa Gesell Bernardo Boutuz que también es el organizador del Metuque y está hoy presente también apoyando el Enduro del Verano Federico Grulán campeón argentino y sudamericano de Waywalk Lohreng Lazar también que está presente aquí Matías Ríos de Kawasaki y todos ustedes que verdaderamente hacen que esto sea una fiesta vamos a arrancar son muchas chicas recuerden que ustedes también las van a estar eligiendo con su aplauso pero vamos a darle un aplauso a todas cuando estén arrancando vamos con la primera a ver si arrancamos con un poquito de música ahí está me gusta ahí está bueno arrancamos con la número uno Sofía Curcio de Amarraici tiene 20 años sus medidas son 91,63,92 chicos no tiene problema busca el príncipe azul que venga en moto tiene paránimo y también le tiene más le gusta el hockey y trabajar en comercio exterior sería su sueño qué lindo poder viajar con ella qué lindo poder viajar con ella ¿no? que un pájaro también lo queramos con su secretario de Deportes el chino Tapia ex jugador de fútbol de Boca que también está presente aquí oye vamos con la número dos Verónica Sánchez de Alpinestad 24 años sus medidas son 92,60,92 desde Almagro sus jóvenes bailar su sueño atención a este sueño que se acabe el hambre en el mundo muy bien eso si vos quieres esperemos que suceda fuerte el aplauso también vamos ahora con Alpinestad seguimos con la participante el número tres en este caso Sofía Penata Tango Sosor 21 años 92,60,92 su seguida es de Saavedra